Después que Pedro predicó en la fiesta de Pentecostés acerca de la muerte de Jesús por los pecados y su resurrección de la tumba, la gente preguntó, ¿qué debemos hacer? Se le dijo que se arrepidieran de los pecados que se bautizaran en nombre de Cristo Jesús, sin importar cuál haya sido su experiencia religiosa, el pasado o la falta de ella. Todos debían arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesús por medio del bautismo porque sus pecados habían sido perdonados. El acto del bautismo testifica de la fe salvadora de Jesús. Este dramático testimonio ilustra la muerte al pecado por medio de Jesús y la resurrección de la nueva vida en él. En el libro de los hechos leemos de un oficial etíope que fue bautizado. Ahora lea Hechos 8, 26 al 39.